hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora nuevamente les voy a hablar de la tesla cybertruck porque esta camioneta pick up que la primera creada por la marca de california ahora tiene una réplica en lego y bueno como sabemos no era difícil crear el nuevo pick up de la marca californiana tesla empieza bueno al fin y al cabo su carrocería sin curvas lo hacía un candidato ideal para un modelo el lego y bueno y ahora ya éste no le falta nada de detalle y bueno qué les parece si mencionamos aquello bueno no hay ninguna novedad que la marca danesa lego y el mundo del automóvil está cada vez más ligado bueno entre las extensas familias de set lanzados por esta misma marca danesa y las creaciones de miles de aficionados por todo el mundo mostradas y compartidas por internet no hay casi ningún modelo que no tenga su propia réplica hecha con las famosas piezas de lego incluso los modelos más recientes bueno pero desde luego nunca habían visto puesto tan fácil como con el tesla cybertruck que es el recién estrenado modelo de la firma automotriz de california que bueno ya tiene su propia versión lego cuando ni siquiera ha pasado una semana desde que se haya presentado y bueno una vez una vez más de la mano de uno de los expertos en creaciones de lego en este caso peter black earth y bueno y es que la ausencia total de curvas en este en esta picape eléctrica de la marca tesla ha hecho ha hecho que sea extremadamente sencillo tira tirar de repuesto y hacer una versión no oficial de la de la cybertruck lista para presumir bueno en cierto en cierto en cierto que ahora es un prototipo pero si como acostumbra a tesla mantiene el diseño original intacto de la versión de producción con este arriesgado con el arriesgado diseño no se podría no se pondría uno a la mano al fuego ya se tiene aquí el tesla cybertruck que tardará algo más en salir a las calles allá por los años 2021 2022 bueno de hecho black earth no ha construido uno sino dos cybertruck uno de ellos es la decoración de space space x mars que puede verse en su extensa galería en fly en fly y ambos con todo detalle con todos los detalles presión presentes como su conductor su techo solar su cubierta y rampa para la zona de carga incluso el el tesla cybertruck listo para acoplarse bueno no se sabe si algún día se llega con ver una colaboración oficial entre tesla y lego cosa que todavía no ha ocurrido para llevar su modelo a un set de venta de lego pero mientras ese día llega que no llegaría esta apuesta en venta en venta el modelo definitivo ya se tiene una alternativa más más que decente y extremadamente precisa el modelo y con esto me despido adiós camis fuera chao